Música Híjole, ya tengo más de 40 años. Yo estoy ahí en aquel cuarto. Se desocupó esa vivienda de arriba y un vecino mío dice para usted estar re bien, Tomás tenía yo dos hijas, ahora ya tienen hasta nietos. Su vivienda son un par de cuartos de azotea, de esos que se rentaban por poco y luego por rentas congeladas hasta que murió el dueño y la propiedad quedó intestada. Y ya sin dueños vino el declive, campos fértiles de la destrucción en tiempos de sismo.